Muy buenas tardes don Sergio, le doy gracias a Purite por darnos esa gran presentación y pues a mis compañeras le agradezco también porque hemos pasado muy bellos momentos y pues... Bueno un trabajo que han hecho importante Un trabajo super importante que es sacar la cara por nuestro municipio Los invitamos a todos los televidentes de nuestro municipio, de las demás partes a que vengan a festejar, a disfrutar de nuestras fiestas Empieza en el 20 de diciembre, termina en el 25 Va a haber muy buenas orquestas, van a estar la gente muy bien animada Lo que queremos es que la gente se vaya con muy buena huella en nuestras presentaciones que sean las mejores, que la gente disfrute, baile sin motivos de peleas ni nada por el estilo Soy representante de Barrio Fundadores Esperanza, Progreso, Papagalá, Jabalcón Y pues la verdad me siento muy orgullosa de estar dando un paso más que es de mi vida, de mi proyecto La verdad queremos que todo municipio, toda la gente, que nos vean y que nos miren, se sientan orgullosos Bueno, nombre completo Estefany Estefany Capera Estefany Capera, ¿cuántos años? Dieciséis años Dieciséis años, vamos a hablar también con Lady Viana Que también es otra de las lindas candidatas, Lady, buenas tardes Buenas tardes, don Sergio, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo se han sentido? Bien, sí señor, pues nosotras súper emocionadas con el baile que tenemos mañana que es la cual la presentación de candidatas de todas nosotras el cual hemos compartido muy bellos momentos y espero que mañana junto con la comunidad igualmente los compartamos Mañana será la presentación oficial de candidatas, ¿cómo se siente? ¿Cuáles son esas expectativas que tienen ustedes? Pues mis expectativas es que la gente se lleve una gran huella del trabajo de todas nosotras porque nosotros estamos haciendo lo mejor de nosotras para brindarle a nuestra comunidad y a todas aquellas personas que vengan a vernos porque es una fecha muy importante tanto para nuestro municipio como para nosotras que somos representantes de ello Las festividades empiezan a partir del 20 hasta el 25 de diciembre El 21 contamos con la presencia de Felipe Peláez, que es súper cantante y la presencia de Pipe Bueno y de Paola Jara Los invito para que compartan en nuestras festividades del 44º Festival del Arroz que es igual a todos nosotros, nos hace súper feliz una festividad como esta porque es de lo que se maneja nuestro municipio, el arroz Y pues yo represento el barrio Centro, 12 de Octubre, San Carlos, 20 de Julio y El Comercio y espero que cada uno de nuestros televidentes como de nuestros habitantes de Saldaña vengan a compartir nuestras festividades Bueno, compañía total para ustedes Sí, claro, un súper apoyo y una súper compañía para nosotras ¿El nombre completo, Esteban? La de Viviana Ortiz Cruz Bueno, Gloria Estefan, que es otra de las niñas candidatas aspirantes al Centro y Corona de este Gran Sertán Pues estamos muy emocionadas con esto o sea, es una oportunidad que Diosito nos ha dado como una experiencia más de nuestra vida esto seguro que si lo sabemos aprovechar nos va a abrir muchas puertas vamos a tener grandes oportunidades para poder destacarnos y pues las tres, bueno, cuatro, porque no está la otra niña estamos, o sea, es algo que no podría expresar o sea, es una experiencia muy bonita y pues ojalá y Dios quiera que nos vaya muy bien Esta es una responsabilidad y una experiencia con ustedes con el barrio o el sector que representan con la organización, con la Junta Directiva, con el municipio Pues, o sea, la gente de las veredas que yo estoy representando pues me han apoyado y de hecho, o sea, me animan todos los días que tengo que prepararme, que tengo que hacer las cosas bien sí, entonces para que pueda darles un buen aspecto ¿El mensaje, la invitación para que las acompañe mañana? Ah, claro invito a toda la gente de nuestro municipio y del Tolima que vengan a ver los eventos que se van a presentar que son en realidad muy buenos podría decir que los mejores que se han dado en nuestro municipio y pues que me encantaría tener la compañía de ellos para sentirnos más seguras para poder disfrutar y acompañarnos ¿Cuál es la invitación para la gente? Para los televidentes Que nos vengan y nos apoyen y nos acompañen en estas festividades y sobre todo mañana que es el primer día como tal de las festividades ¿Cuál es el mensaje? Para mí el mensaje es que puede ser que nos puedan acompañar como los televidentes de nuestro municipio y los de las demás ciudades, departamentos de Colombia porque están totalmente invitados a todos para mañana a las 8 de la noche en el estadio viene Matecaña Orquesta, la Innovación Vallenata que son orquestas que son inigualables acá que no se habían visto acá en el municipio y pues cordialmente invitados a todos que les agradecemos a Puriteve por estar con nosotros y muchas gracias Gracias por ver el video